¿Qué onda bandita? Ya estamos listos para empezar Ya oscureció como pueden ver Ya no fuimos a comprar nada Ya mejor decidimos irnos a descansar un ratito Porque toda la noche y parte de la mañana Le vamos a dar con todo Entonces ya está aquí el carro Listo para descargar Dice que ya está listo para descargar ¿Por qué se atoró la maleta? No hay mucha luz pero vamos a darle ¿Qué oscuridad? Espérame tu boca A ver quién gana Asustado Listo, ¿ahora sí? ¿Ya estás ready? No Bueno No estás ready mix ¿La escoba o no la trajimos? Primera herramienta olvidada La escoba Bueno, vamos a trabajar así en lo sucio Si es que no consigo una escoba ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Ya vimos que la escalera No llega hasta allá para poner la lámpara Entonces vamos a armar los andabios Y a colocar la lámpara Pero primero Tenemos que acomodar Otra vez tenemos esta La vamos a poner al centro Aquí arribita Para que Alumbre parejo Y entre estas dos Vamos a armar los andames Pero vamos a recorrer bien los perfiles al centro Y acomodar toda la herramienta de este lado ¿Por qué? Porque vamos a construir muro de este lado Vamos a construir muro de este lado Muro lambrín Y vamos a construir muro ahí donde está el secreto Entonces tenemos que trabajar de la manera más eficiente Toda la herramienta y todo el material al centro Y en lugares donde no nos estorbe Y ya de ahí empezar a trabajar Eso es lo primero Ordenar todo Y trabajar De la mejor manera posible Vamos a construir muro de este lado Listo banda Ya quedó Ahora si vamos a empezar a chambear Yo creo que vamos a empezar con Con este muro Vamos a empezar con este muro Y bueno ya el proceso ya lo saben Tenemos videos en el canal como les explican Esto no es un tutorial Esto es un diario de unos restauradores Así que aquí solamente van a ver Cómo estamos chambeando Y nada más ¿Sí o no Asa? Solamente eso Solamente eso Y les presumimos Que solamente con esa lámpara de radio Que ustedes ya conocen Estamos alumbrando todo Todo, todo, todo aquí Vean Se ve muy bien Ahí está la radio Con una batería M18 Esta es Para que no se vaya a perder La marca de láser Si se nos mueve Ya sabemos donde va Aquí ya está bien la ploma ¡Gracias! Como ven banda Así había luz Vamos a hacer la cuestión De conectar Y ya está Ya tenemos inclusive Energía eléctrica Para cargar la cámara Que era lo que más me preocupaba Bueno Ya así hace complemento Toda la luz Ya podemos trabajar mejor Vamos a seguirle dando Instalando ya todos los postes En este muro ¡Gracias! 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 Que personas se comerían Un sándwich a la una de la madrugada ¡Oh! La una de la madrugada ¡Gracias! Mmm Mmm Música Invito a acordar el capitán Ya terminamos de armar Y después de 6 meses estoy volviendo a sudar Listo amigos, primer Juego de bastidores Primero bastidor para el muro Terminado Vamos por El segundo Son las 3 de la mañana Y Vamos a descansar yo creo que unas A las 4, nos levantamos a las 5 No, vamos a seguirle De lleno, hasta que terminemos este muro Nos vamos a descansar a casa Música Ya pasó una hora de 4.20 de la madrugada 5.20 amigos Y cara de sueño Pero ya acabamos Ya tenemos listas las dos paredes Bueno todavía en realidad no están al 100 Porque necesitamos ponerle un refuerzo en medio Este es un lambrín Si no le ponemos nada Las hojas cuando alguien se recargue Van a bailar muchísimo Porque no se puede atornillar Del lado de atrás Todo está atornillado solamente de esta cara Entonces tenemos que poner ese refuerzo Para que todas las Los postes Queden bien derechitos Y no queden así todos torcidos Entonces mayor seguridad Queda bastante bien el trabajo Y por ese lado también ya está listo Nos ha tomado aproximadamente Si empezamos a las 10 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 horas No llevamos ni siquiera una jornada laboral Vamos un poquito lentos Pero pues estamos cansados de todo el día Anterior O sea ayer estuvimos trabajando todo el día Y nos fuimos de corrido Toda la noche No se rinde igual Pero pues hay que atorarle el jale Ahorita estamos pensando Si ya la paramos ahí Que lo más probable es que no Vamos a hacer un descansito Y A tomar Porque tenemos hasta las 8 de la mañana No Tenemos hasta las 11 de la mañana Para poder hacer ruido Entonces Creo que Vamos a seguir con el baño Vamos a armar Por lo menos esta pared No esta no puede ser Tiene que ser aquella Nosotros lo decidimos Pero bueno Ahí está amigos Como ven Como ven Comenten aquí abajo No olviden que si son nuevos por aquí Se tienen que suscribir Si no se suscriben No son restauradores Así que Píquenle y píquenle la campanita Para que no se pierdan Contenido del que estamos grabando Vean esta chulada Ahí está el lago Puro Nos estamos rifando En el contenido Para ustedes banda Chido Seguimos Ya tenemos Igual Bien nivelado Allá A pesar de que es luz verde No tiene así como que Tan buena luz Pero El nivel este Si está sacando la chambo Ahí está Esto no lo necesitamos Solo necesitamos Plomear El nivel de allá arriba Con este Que es el espacio del baño Ya lo tenemos Vamos a marcar Y listo Hasta luego Vamos a marcar Sé que hace falta la escoba Amigos Al ratito la traemos Ya se va a instalar Ahora sí Aquí va a ir un muro de nueve Porque ya va a ser Muro divisorio Perfil de nueve Para un muro de once Más bien Y aquí termina el muro Aquí termina Perdón El perfil La perfilería Nos pasó algo Se nos acabaron Estos perfiles Porque resulta Que yo había contemplado Esta pared Como También de nueve Entonces Compré material De aquí Para Para que todo fuera De nueve Y fallamos No se pudo hacer De nueve aquí Vamos a tener Que ir a comprar Más postes Y ven esto Que está aquí Esto mismo Lo vamos a tener Que hacer En todos Los postes Pero Son las Siete Ocho y media De la mañana Vamos a echar un desayuno Para darle otra hora Más Y ya Ahora si Irnos a A descansar Para Mañana No creo que Vengamos hoy en la noche Mañana Darle con Tokio Ahora si amigos Ya estamos listos Para entrarle Y con esto Cerramos el video De hoy Vamos a vernos Hasta mañana Ya con Con lo que sigue De la instalación Y espero que hasta este momento Les esté gustando Este video No olviden dejar su like Suscríbanse Si no no se suscritos Aprovechito No te preocupes Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!